Hola a todos, bienvenidos a mi canal, un saludo para todos, espero que te encuentres bien, estamos haciendo lo que son las letras en foamy sin molde, tú dirás, ay que poquito papel tiene ya, papel foamy, pero fíjate que ya estamos terminando lo que es de hacer el abecedario, y en esta ocasión nos toca hacer la letra Y, así es que vamos a hacerla. Y vamos a doblar por mitad, así mira a lo largo, y para la Y es sencillo el corte, mira tú lo haces acá, calculas una parte un poquito arriba de la mitad, y de ahí subes, redondeas esta parte, y de ahí te vas a los extremos, cortas acá, redondeas para que te queden piqueteras y bonitas, y aquí yo sigo el corte, mira, como lo tengo así, ese corte es el que yo voy a seguir, y ahora vamos a ver como nos queda lo que es la letra Y, mira, muy bonita, así es que si te ha gustado el video, dale like y suscríbete a mi canal, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!